El presidente de México Andrés Manuel López Obrador estuvo este viernes en Tecate como parte de su gira de trabajo en el estado. Luego de visitar Tijuana, llegó a Tecate acompañado por la gobernadora del estado Marina del Pilar, Ávila Olmeda, dando arranque a un evento con la ciudadanía en la unidad deportiva Eufrasio Santana. López Obrador informó sobre los beneficios que su gobierno ha desplegado en Tecate, como apoyo a 67 jóvenes en el campo laboral, 5.467 becas estudiantiles y pago de la pensión a 9.730 adultos mayores. Esta pensión dijo aumentará a partir de enero del 2024. Ya se aprobó el presupuesto. Pudieron quienes no lo aprobaron, pero como tenemos mayoría. Creo que 260 votos a favor y 205 en contra. Pero ya se aprobó. ¿Y esto qué significa? Que a partir de enero ya aumenta la pensión de 4.800 a 6.000 pesos para los alumnos mayores. Esta es la tercera vez que el presidente López Obrador visita Tecate. Soy maderista, por lo que me apego al principio de no reelección, señaló el mandatario. Sin embargo, aseguró que antes de terminar su gestión en el 2024, habrá de regresar al Pueblo Mágico en una visita de despedida. Y vamos a seguirnos encontrando. Antes de que yo termine, voy a regresar a Tecate. Yo soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo no reelección. Ya cumplimos, ya se cierra nuestro ciclo y afortunadamente es bueno lo que viene. Hay un buen regleo. No se preocupen. Estoy contento porque no van a haber retrocesos. Es decir, para atrás, ni siquiera para tomar impulso. Reiteró su respaldo a la gobernadora Marina del Pilar, asegurando que no está sola, aunque dijo hay muchos ventajosos y corajudos, por lo que el presidente de México exhortó a la ciudadanía a mantener la confianza en el gobierno que encabeza a Vila Olmeda. Marina necesitaba, sí, sentir el apoyo del gobierno federal, que no está sola. Porque hay unos que son muy ventajosos, hay algunos que son muy ventajosos. Y otros que son medio corajudos. Y pues se tiene que saber que tenemos que apoyar todos a Marina. Seguirla apoyando para que haga un buen gobierno, como lo está haciendo. El apoyo a casi 600 niños de madres solteras de Tecate por parte del gobierno federal, la reducción del ISR a la mitad en la frontera, la disminución del IVA al 8%, el aumento al salario mínimo y la homologación del precio del combustible con Estados Unidos fueron algunas de las acciones que resaltó durante su presencia en Tecate. Posteriormente, el mandatario federal salió del recinto deportivo para trasladarse a Mexicali, donde continuó su gira por el estado. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.